Hasta por diez minutos al senador Manuel Bartlett Díaz. Con su venia, señor presidente, señor secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, un comentario inicial. Dijo usted que no estaba de acuerdo con lo que dijo Laida Sansores, pero yo le aseguro a usted que allá afuera, la opinión pública nacional, los que escriben y comentan de verdad, no pagados, están de acuerdo con Laida Sansores, no con usted. Es una absoluta verdad. El entreguismo sin límites de la política exterior de Peña Nieto instrumentada por usted es rechazado y repudiado por todos los mexicanos. Ustedes no han representado a México, ustedes han representado intereses económicos. Van temblando para que no les quiten el Tratado de Libre Comercio en donde están comprometidos. En la brutal corrupción de las élites de los partidos políticos, están en el negocio. Ahora ya dicen que estarían dispuestos a abandonar a las indicaciones de Trump y de su yerno, pero van a estar con las uñas defendiendo los intereses económicos que representa el TLC para una oligarquía nacional y ustedes forman parte de ella y que no representan al pueblo de México para nada. Cuando los vemos actuar con esa pusilanimería, entreguismo, falta de ideas, rollos, retórica y demagogia, pues nos damos cuenta que ustedes no representan ni Peña Nieto, ni usted a los mexicanos. Representan otros intereses. Ha sido una jornada aburridísima, señor secretario. Usted ha contribuido a ella. ¿Por qué? Porque aceptó ese nuevo esquema que es una tomadura de pelo. Hablamos hace poco de la necesidad de darle movimiento a las comparecencias y ya le hicieron peor, porque aquí usted vino a que le aplaudieran masivamente. Por todos lados está la sombra del prián, nos rodea. Entonces, cada vez que usted nos receta un rollo aburrido, le aplauden a rabiar, a rabiar. Bueno, es una farsa. Qitaron la réplica, por aquí se protestó, quitaron la réplica de las preguntas. Las preguntas ya no son nada. Pusieron al final el posicionamiento que nos permite un poco contestar a lo que usted no respondió. De manera que reitero lo dicho por Laida Sanzores, que es una mujer que tiene un enorme seguimiento en la opinión pública que usted, ni Peña, tiene. De manera que yo me felicito de que esa mujer valiente esté con nosotros. Irrita a muchas gentes por aquí, se ponen nerviosos cada vez que sube. Y hacen bien, porque exhibe sistemáticamente las fallas y las hipocresías y el teatro. Voy a nada más a leerles un pedacito de una obra, porque la academia y la opinión pública real, la que no está comprada, dice lo mismo que aquí decimos nosotros. Mire usted, México, un libro. Le voy a mandar una lista de libros que los analizan a ustedes. México es sin duda el caso de mayor vinculación y dependencia de un país latinoamericano en relación con Estados Unidos, no sólo por su cercanía y compartir 3 mil kilómetros de frontera, lo que tiene importantes implicaciones, sino por la relación de subordinación que se ha institucionalizado por este gobierno. Le puedo mandar una lista de libros de tratadistas libres, independientes, analistas que dicen eso. Bueno, regresemos a la comparecencia, mire usted. Dijo usted, a la instansores, que había una crítica selectiva. A los señalamientos concretos dice usted, ah, pero tenemos otros muy buenos. Ustedes nada más seleccionan lo malo, lo bueno que tienen ustedes no existe, no pesa, porque nunca se atreven, salvo en sus formalidades, a enfrentar a los Estados Unidos porque son sus socios y no los socios de México, los socios de la corrupción en México, de los grandes intereses que se han colado en el petróleo, en el gas, en todas las reformas que se han emprendido. ¿Usted viene aquí a comparecer a un Senado que viene a aplaudirle? Ustedes que, ustedes que te admiran a los Estados Unidos, y se lo digo aquí a mis compañeros senadores y senadoras, los que quedan, ¿no han visto una comparecencia de un senador americano? Lo tienen abajo, no arriba, abajo. Pero aquí el presidencialismo este, caduco, y esta masa de piranistas, lo tienen allá arriba y lo protegen. Y entonces contestan con unos rollos que, por favor, que habíamos creado que iba a cambiar esto, es una farsa. Ahora, cuando se hace que un secretario llegue aquí, viene a rendir cuentas, no viene a leernos la cartilla. Sí, el presidente tiene la función de conducir la política exterior y tiene que venir aquí el secretario a dar cuentas, no a pontificar y a que le aplaudan. Ustedes no han respetado los principios. Es un gobierno sometido. Violan el artículo 89 constitucional, fracción décima. Sistemáticamente, que dice, la autodeterminación de los pueblos es uno de los principios. La no intervención, señor secretario, la no intervención. La solución pacífica a las controversias, la igualdad jurídica de los Estados, no han respetado un solo principio de esos en el entreguismo desvergonzado y cínico que hay en relación con los Estados Unidos. Aquí se tocó el tema de que estaba usted muy preocupado por defender a Japón, si lo dijeron, y por eso corrieron en mala manera, muy poco diplomático, al embajador de Corea. No, no es cierto. No están defendiendo a Japón. Aquí tengo, mire usted, lo que salió en el Wall Street Journal, porque hay que interarse, en donde queda clarísimo que el vicepresidente Mike Pence, durante una visita a Chile, urgió a Chile, México, BYU y Latinoamérica, a romper toda liga con Corea del Norte. Y el más obediente, todo se hizo usted, el que más rápido corrió al embajador de América Latina. Es una verga, ensamble. Siguiendo las instrucciones, aquí está en el periódico, no lo estamos inventando. Usted lo que hizo fue ir a correr, hacer lo que le ordenó el vicepresidente de los Estados Unidos. Ni siquiera el yerno, que es Homero Cuates, sino el vicepresidente. Ahora, le quiero decir que el apartado quinto del informe presidencial, que habla de México con responsabilidad global, se plantea como primera lista de estrategia consolidar la relación de Estados Unidos con Canadá y con Estados Unidos. Pero no dice nada, como usted tampoco dijo nada aquí, nada. Un discurso insulso vacío no explicó nada. Y en ese informe, todo lo pasan, pasado por agua, nunca informan nada. Hablan de ratificación de acuerdos con Estados Unidos, hablan del nuevo Dianer, el diálogo de alto nivel con los Estados Unidos, que empezó con Obama, ahora con Trump. y ese acuerdo es inconstitucional. Es inconstitucional porque es a través de acuerdos, uno tras otro, que aquí narran, en los que entregan los intereses de México. Perdón, mira. Señor presidente, que usted sea todavía más aburrido. Díganos que no se me gustan. Sí, usted adelante, senador. Gracias, presidente. Todos estos acuerdos son inconstitucionales. Aquí el Senado no participa de... Y esos acuerdos tienen que ver, tienen que ver con la energía de México. Tiene que ver con el compromiso que usted tomó de servirle de alcahuete a los intereses eléctricos de los Estados Unidos para penetrar en Centroamérica. Acuerdos inconstitucionales que están hechos como los americanos tienen agreements, así ya inventaron en una ley salinista que también se hizo para pasar por encima del Senado. Y aquí todos aplauden. Siento que no han participado en nada de lo que tenían que participar Usted ha estado apoyando abiertamente la militarización, no sólo de México, sino de América Central. La militarización de México. Esta ley de seguridad interior es una instrucción de Estados Unidos. Los Estados Unidos han decidido que las policías de sus empresas globales deben ser protegidas por el Ejército y por la Marina en toda América Latina. Y aquí somos muy obedientes. Ya quieren sacar la ley de seguridad interior para que el Ejército mexicano y la Armada sean la policía de este país. Y esa militarización impulsada e impuesta por los Estados Unidos que usted acepta, que usted acepta, esa es la desgracia de México. Ahí Calderón fue el iniciador, pero Fox y todos los demás y el presidente actual están impulsando una tragedia nacional por la militarización y la violencia que ordena los Estados Unidos en este país. Los desaparecidos. Pero además, la militarización tiene objetivos económicos, tiene objetivos de apoderarse el territorio nacional, de saquear este país. Es el capitalismo militarizado que aparece en todos los textos que hay que leer para saber lo que está pasando en este país. Usted fue a una reunión en Florida, que aquí pasa desaparecido, porque nos dicen sí, una reunión de tal, otra, ese informe no sirve para nada, porque no dice nada, igual que usted, tampoco dijo nada. Esas reuniones, por ejemplo, del 15 de junio de 2017, solo citadas y no hace explicación, se celebró en una base militar del Comando Sur bajo la denominación, fíjense, Benévola, de Conferencia sobre Prosperidad de Centroamérica, como cala por usted. Usted aparece ahí con el Comando Norte y el Comando Sur, haciéndoles todo su trabajo de militarización, no solo de México, sino la militarización de Centroamérica. En esa reunión, en la base militar, en donde estuvo usted acompañado el general y el almirante a recibir instrucciones, ahí se acordó impulsar, y lo dijo usted aquí, verdaderamente, el desarrollo de Centroamérica. usted va a impulsar el desarrollo de Centroamérica con las armas del Comando Sur, a quien usted acompañó en esa aventura de invasión de Centroamérica por el ejército norteamericano, el Comando Norte y el Comando Sur. Luego estuvieron en la frontera, también para seguir impulsando la militarización del país. Todos estos acuerdos, señor secretario, son inconstitucionales. Aquí se hacen guajes y no saben ni lo que pasó, pero como no leen para seguir la línea de Peña Nieto, mucho menos en inglés, no saben lo que han hecho. Van a acompañar al Comando Sur a invadir Centroamérica. Aquí ya al fin ya estamos invadidos con la quiescencia de usted. Invadidos, van a invadir, pero con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, empresarios, van a meterse a Centroamérica. No embalde. Eso es usted un hombre confiable para los Estados Unidos. Eso no lo dijo Laida, eso lo digo yo, no se preocupe. No embalde, tiene usted toda la confianza de Estados Unidos. En la OEA, señor secretario, hizo usted el peor de los ridículos. En mangas de camisa atacando a Venezuela y nos van a decir que somos como Venezuela, no, no, no. Usted hizo el ridículo en mangas de camisa persiguiendo a Venezuela y perdió usted además la votación. Al servicio de quién, de sentadito, usted junto al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el subsecretario de Relaciones Exteriores, que es el que lo dirigía para que subiera y bajara y regañara y buscara votos para atacar a Venezuela. Dice usted que se niegan a una aventura militar. Y hace tiempo que estas aventuras militares son más bien dirigidas por el sector económico financiero. Así es que vamos a esperar a que nos saque una fotografía y luego tuite el señor senador priista, parista que está aquí enfrente de mí. No me interrumpan. No me interrumpan. ¿Les parecen pocos los temas? Venezuela. ¿Ustedes creen que representan en la OEA al pueblo mexicano con un prestigio internacional que han tirado a la basura ustedes convirtiéndose en serviles operadores de los Estados Unidos en Venezuela? ¡Qué vergüenza! ¡Qué cosa tan espantosa! En la OEA ¿Quién decía por ahí algo? Estos que tiran la piedra y esconden la mano. no señor secretario usted no representa a los mexicanos usted no les representa a nosotros usted no representa el interés nacional en representación de Peña Nieto usted representa intereses económicos todos estos acuerdos que mencionaron por encima son acuerdos con la oligarquía norteamericana y mexicana se reparten ahí los intereses de manera que esta comparecencia que ha sido una farsa pues no sirve nada usted cree que los que están viendo porque eso lo ve la prensa nacional internacional está el canal del congreso usted cree que van a pensar que usted vino a defender aquí algún valor del país vino a demostrar que nuestra política exterior está controlada por los Estados Unidos que usted está al servicio de la militarización de este país y al servicio de la militarización de Centroamérica para que llegue ya la tragedia que estamos viendo los mexicanos en desapariciones en muertes en una en una violencia porque ellos quieren que esta sea una guerra una guerra entre nosotros para que los muertos estén aquí es lo que ustedes representan señor secretario qué vergüenza y luego se presta a esta farsa en donde recita usted le leen unos discursos malos largos mal leídos además y ya ya termina usted este trago amargo pero no 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 la historia está ahí ustedes no representan a México necesitamos quien represente este país necesitamos que haya alguien que defienda los intereses de México de una de una sociedad descindida empobrecida por este tratado que ustedes están defendiendo empobrecida envilecida aquí un enriquecimiento que está vinculado a los grandes intereses a estos intereses transnacionales está usted reprobado señor secretario con todo y los aplausos de todos los que aquí van a a a a desgañitarse en aplaudir está usted reprobado México no está representado muchas gracias señor presidente gracias señor Bartlett